Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle, estamos en el dictamen en línea y esta es la información. La Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de desastre natural para 62 municipios veracruzanos, como lo solicitara el gobernador Javier Duarte de Ochoa. Con la finalidad de atender de manera inmediata los daños ocasionados a la infraestructura pública y vivienda de la población afectada por el paso de la tormenta tropical Arlen y sus remanentes. Con ello, los municipios que resultaron con afectaciones por el desbordamiento de ríos arroyos y las lluvias severas ocurridas el 28 de junio al 2 de julio pasado tendrán acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales. Con el tema Yo vivo sin violencia, se lanzó la convocatoria del concurso nacional de dibujo por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, al que se suma el DIF estatal que trabaja por el derecho de los niños y niñas a vivir sin violencia o maltrato y a ser tratados por todas las personas con respeto, cariño y paciencia. La Procuradora de la Defensa del Menor, la familia y el indígena, Adelina Trujillo-Landa, explica que la dependencia ha estado trabajando con los niños y las familias para fomentar el conocimiento y el respeto a este derecho fundamental. Las fuertes lluvias que se han registrado durante la noche y madrugada no han provocado afectaciones graves en el municipio de Boca del Río, solo pequeños encharcamientos, dijo el alcalde Salvador Mansur Díaz. Aseguró que para amortiguar las ligeras afectaciones que se han registrado en la ciudad, el Ayuntamiento Boqueño ha hecho entrega de láminas. Hasta ahora no ha habido afectaciones y tenemos un monitoreo permanente con protección civil para poder estar verificando día y noche las condiciones respecto a las lluvias de todas las colonias de nuestra ciudad. Hago la invitación a la ciudadanía a que contribuyan con la limpieza de sus casas, de las banquetas, porque eso afecta al aponamiento de las alcantarillas. Precisamente en el municipio de Boca del Río, los abuelitos y abuelitas siempre gozarán de privilegios, expresó la presidenta del Díaz Boqueño, Luchi Bonilla de Mansur, durante la entrega de 591 cheques a personas de la tercera edad, correspondiente al programa de pensiones alimenticias para adultos mayores de 70 años, en el marco de la ley 223, donde se destinó la cantidad de 1.507.050 pesos. El objetivo de este programa es otorgar recursos económicos para nuestros beneficiarios. Por lo tanto, quiero decirles a los adultos mayores de Veracruz, particularmente a los de Boca del Río, que ustedes sí gozan de privilegios. Esta es una forma más de reconocer los años de vida que le han entregado al Estado y al municipio. El director de Finanzas y Planeación del DIF Estatal, Tarek Abdalazad, estuvo en representación de la presidenta del Patronato del DIF Estatal, Karime Macías de Duarte, en dicho evento y dio a conocer que este programa se va a mantener vigente durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Incluso solicitarán al Congreso local ampliar presupuesto para apoyar a este sector por su aportación al progreso de Veracruz. La necesidad siempre va a haber. Estamos esperando que en la próxima sesión, cuando se hagan los presupuestos en el Congreso del Estado, podamos nosotros contar con el apoyo de los diputados y subir un poquito el monto de apoyo que tenemos para que el presupuesto alcance para más personas. Existe todavía una necesidad, es una necesidad importante. Sabemos que contamos con el apoyo de los diputados y este próximo año nos van a ayudar para que suba la lista del padrón. El número de casos de dengue en el municipio de Boca del Río ha disminuido de manera considerable, dijo el director médico del DIF en Boca del Río, Hugo Zaratea Mezcua, quien reportó cuatro casos en lo que va del año, pero aseguró que no se ha registrado ningún incremento, pero se va a tratar de evitar que se disparen los casos, comentó. De los casos presentados, dos corresponden a dengue clásico y dos a hemorrágico, ambos sin ningún tipo de complicaciones. Boca del Río será sede del concurso nacional de prototipos de la DGETI del 13 al 15 de julio. En el World Trade Center de Boca del Río anunció el subdirector de vinculación de la Dirección Tecnológica e Industrial a nivel nacional, Javier López Pérez. En dicho evento participarán 460 alumnos, 40 docentes y 250 proyectos de investigación. Los proyectos atienden varias líneas de investigación, específicamente es innovación educativa, medio ambiente y cambio climático, adolescencia y salud, desarrollo tecnológico, conservación del patrimonio en todas sus modalidades. Y en otra información, como cada año, Jico se viste de fiesta y color. Desde el pasado 1 de julio inició la tradicional celebración de la patrona del pueblo, Santa María Magdalena, que culminará el 31 de julio. Festejos organizados por los mayordomos, gremios y asociaciones que existen en el pueblo. La entrada a la iglesia luce con imponente fastosidad con su arreglo de flor de cucharilla, cortada en el campo bajo un ritual en el que participan únicamente hombres, la mayoría de extracción indígena. Mientras en el pueblo, un grupo de personas vestidas de payasos realizan su ritual con la finalidad, dicen, de divertir a la santa mientras se prepara la fiesta. Y en información nacional, el día de ayer culminó la Convención de Seguridad, el acuerdo principal, la petición de recursos por 13 mil millones de pesos para combatir el narcomenudeo, además el relanzamiento del operativo Conago 1, pero ahora enfocado a ofrecer empleos y becas a jóvenes con el fin de que no sean presas de prácticas nocivas y la delincuencia, protegidos bajo un férreo dispositivo de seguridad, en presencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, los gobernadores señalaron la necesidad de seguir teniendo acuerdos en materia de seguridad. Mientras tanto, en Estados Unidos, a pesar de los logros de la lucha antinarcóticos en los últimos 30 años, el consumo de drogas ha aumentado en tiempos recientes y afecta principalmente a su población más joven, según se desprende de la Estrategia Nacional de Control Drogas 2011, presentada ayer por Gil Kerlikowski, Sara Antidrogas de la Casa Blanca. Tan solo en la última década, las estadísticas más recientes revelan que cada día, 4 mil personas entre los 12 y los 17 años se adentran por primera vez en el mundo de las drogas. Luego de tres semanas a la baja, las reservas internacionales del país aumentaron 1.655 millones de dólares, al ubicarse el 8 de julio en 130.858 millones de dólares y mantenerse en los niveles más altos en la historia del país. Así, las reservas registran en lo que va del año un crecimiento acumulado de 17.261 millones de dólares respecto al cierre del 2010, cuando finalizaron en 113.597 millones de dólares. Fancico informa que el aumento fue resultado de un incremento de 1.200 millones de dólares por compras a instituciones de crédito. La selección mexicana de fútbol americano, luego de dos victorias seguidas, continuará ante Estados Unidos su andar en el Campeonato Mundial Senior Austria 2011 y buscará su pase a la gran final del certamen cuando hoy enfrenta a Estados Unidos en el Tivoli Stadium en Austria. El conjunto de Estados Unidos llega a la contienda como campeón defensor y con 109 puntos anotados en esta edición del torneo mundialista. Por tan solo siete unidades recibidas, la selección mexicana afrontará su tercer encuentro. ¿Será que después de todo el acoso que hacía Ashley Tisley a Sam Efron durante las grabaciones de High School Musical, la está resultando en la vida real? Aunque esta vez en la vida real parece que a Zack no le molesta para nada la compañía de la bella actriz y hasta le corresponde toda la atención que le da a Ashley. Basta con recordar la fiesta de cumpleaños de la joven actriz, quien festejó el pasado sábado 2 de julio sus 26 años en casa de su amigo en las playas de Malibú y la ausencia de su ex Vanessa Hoots. Con un costo de 140 dólares, teclado QWERTY y Wi-Fi, Google venderá a partir del próximo domingo en Estados Unidos su e-book iRiver Story HD. Este es el primer rector electrónico integrado con la plataforma abierta de Google e-books. En su blog, el gigante de internet señala que con este dispositivo se podrá navegar, comprar y leer libros electrónicos a través de Wi-Fi. En lugar de descargar y transferir los mismos desde el ordenador al dispositivo. Con el Story HD, los usuarios pueden añadir a los dispositivos otros e-books que no se encuentren en el catálogo de Google. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana lo esperamos aquí en el Dictamen en Línea. Pásenla bien. ¡Gracias!